Esta noche Me abandonaron en el internado en el que creció Eva Con una carta y un diamante rosa Los pecados del pasado regresan Rosa Puentes, es mi hija Y los errores del presente Será un inocente quien los pague José No puedo respirar, te voy a estar bien Prohibido morirte ¡Auxilio! ¡Ayuda! Rosa Diamante, esta noche a las 8.7 Centro Aquí por Telemundo ¡Ayuda!